que iban a dar una reunión para los padres que estaban en el hall, pero a mí particularmente no me avisaron por ningún medio en la semana que iba a haber una reunión explicativa. O sea, me acabo de enterar por el supervisor que está ahí adentro y la directora que está atendiendo, que no es la que tendría que estar, creo que sigue de carpeta médica la otra directora. ¿Tenía un hijo que se descompuso? No, yo en particular no, porque ese día no lo envié, por otras cuestiones personales, pero tomé conocimiento también por medio de las redes sociales, o sea, no se nos notificó absolutamente nada. Recién el día domingo, a última hora, después del incidente, la directora, la vice directora, me notificaron que no iba a haber clases a los otros días, por lo que se estaba averiguando de qué, a qué se debía. O sea, no tengo conocimiento tampoco, si justo en el aula de mi hijo, algún compañero se descompuso o no, pero sí sé, por público conocimiento como todo el mundo, que han sido bastante chicos y bueno. Gracias. Gracias.